El director de la comunidad Salazarina nos comunica que gracias al bingo que se realizó el pasado 30 de mayo, se ha realizado la compra de instrumentos para la implementación de la banda de música y más computadoras para el aula de cómputo. Bueno, estos instrumentos son los que hemos adquirido, lo obtenido por el gran bingo que se realizó y que gracias a la colaboración de todo el público, los exalumnos, es que hemos adquirido todos estos materiales, estos instrumentos. ¿Cómo fueron los resultados del bingo? ¿Más o menos cuánto haciendo el monto? ¿Hubo ganancias? Sí, 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 la ganancia ha sido muy bien, algo de 11 mil soles se ha obtenido y ese es el producto que estamos haciendo. Todo lo que se está comprando es de calidad. También tenemos las computadoras que vemos también que son de alta calidad. La asociación de exalumnos sigue apoyando a su institución educativa y el director nos menciona que la asociación ya está constituida como tal. Ya se formó la directiva, prácticamente ellos están ya trabajando y no solamente va a ser en el apoyo de la banda, sino que están haciendo todo un proyecto para la institución educativa en general. Llámense cómputo, aula de innovación, los talleres de banistería, mecánica y se van a crear también otras carreras. Hay unos proyectos que se van a hacer. Todos ahora quieren participar en las frentes, por ejemplo, ya quieren estar en la banda, también ya quieren que ya funcione su sala de cómputo, ¿no? Ellos están completamente entusiasmados. ¿Cómo antes era la sala de cómputo? ¿Tenían sus computadoras o no tenían o cómo estaban? Bueno, estábamos con una computadora haciendo el esfuerzo de darle las clases a los muchachos y solamente funcionaban nueve. Nueve nada más. ¿Y en un salón más o menos cuántos alumnos hay? Debe tener por lo menos veinte. Y las buenas noticias siguen para la comunidad salazarina, porque fue un éxito la venta de chatarras. Van a traer en esta semana dos trompetas, un bajo, van a traer diez redoblantes más, también van a traer trombones. Aparte que también los que están en el extranjero están mandando ya por su correo, diciendo lo que van a enviar. En menos de tres meses estamos logrando todo esto. Y aparte también le digo, hemos tenido un éxito en las ventas de chatarras. Hemos tenido un ingreso de cuatro mil seiscientos soles en venta de chatarras, que también vamos a repotenciar la oficina. El licenciado Collantes nos hace conocer que harán un baile de reencuentro el próximo veintiocho. También van a hacer un baile de reencuentro el veintiocho de este mes, aquí en este ambiente. Vamos a apoyar al laboratorio de ciencias, vamos a apoyar también el campo deportivo, porque vamos a renovar los aros de la cancha de básquet. Un saludo a todos los exalunos que están fuera del país. Yo sé que también ellos están pendientes de todo lo que está pasando en su colegio Augusto Salazar Bondi. Y ellos pues ya se están animando para también ser parte de la renovación y el cambio de este colegio.